Gracias. 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 Entonces, les comento y después lo voy a reiterar que es un formato de seminario, es decir que por la cantidad de inscritos e inscritas que iba a haber tuvimos que hacerlo de esta manera. Van a poder hacer preguntas por chat, pero no tienen audio ni cámara, así que no es un problema de sus computadoras. Es así el formato que nos permite el seminario web. Bueno, estamos para ir arrancando, buenos días a todos y a todas, en principio agradecerles por estar acá. Este es el primer encuentro del ciclo de capacitaciones que vamos a estar brindando, son tres jornadas, inician hoy y sigue el jueves 23, para luego finalizar con la modalidad 5 el jueves 30 de junio. Y bueno, ahí vamos a ver como hoy las modalidades y sus requisitos, actualizaciones para esta convocatoria y demás. Sabemos que Crédito Fiscal es un programa conocido, que tiene muchos años, pero siempre es conveniente promover este tipo de capacitaciones para que puedan contar con las herramientas actualizadas y fundamentalmente evacuar sus dudas respecto a la capacitación, a la convocatoria, perdón, del año en curso. Es un programa que nos permitió en 2021 aprobar más de 750 proyectos y llegar a 17.000 personas capacitadas, más de 17.000 personas capacitadas, y 14 instituciones pudieron fortalecer su infraestructura y también tener equipamiento para brindar capacitaciones. Es un Crédito Fiscal, es un programa que se marca en la Agencia Nacional de Capacitación PYME, que se incluye en la agenda federal PYME, y tiene por objetivo promover capacitaciones y articular a las PYME con las instituciones de apoyo. También que se expanda la oferta de capacitaciones y generar información que permita llegar a las PYME en las necesidades que tienen y brindarles ideas innovadoras para que justamente puedan fortalecerse. esta agencia nacional también incluye los programas de la dirección como aportes no reembolsables para capacitaciones estratégicas y también el programa Capacitar. Toda esta información la pueden encontrar en la página web del Ministerio. Siempre se promueven en crédito fiscal áreas estratégicas y este año tratamos de promover como puntos importantes la gestión ambiental, triple impacto, gerenciamiento asociativo, perspectiva de género y también incluimos la perspectiva en discapacidad. Así que hoy vamos a estar brindando la charla sobre modalidad 1. Nos van a estar acompañando Josefina Martínez y Daniela David y también Gastón Varela. Y para ir concluyendo esta parte y poder comenzar, agradecerlos nuevamente y agradecerle al equipo que hoy va a estar exponiendo y también quienes van a estar contestando todas sus consultas en el chat. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, buen día para todos y todas. Les voy a dar un pantallazo de lo que es el programa Crédito Fiscal para Capacitación PYME y después vamos a ver puntualmente de qué se trata la modalidad 1. Bueno, Crédito Fiscal es un programa que promueve la inversión de empresas para la mejora de capacidades productivas y las de su entorno y se hace a partir del reintegro total o parcial de los costos asociados. Los reintegros pueden ir hasta el 100% de los proyectos aprobados. El beneficio se hace efectivo mediante la emisión de un certificado electrónico de crédito fiscal, que puede ser utilizado para cancelación de impuestos nacionales, como impuesto a las ganancias, para el IVA, impuestos de débitos y créditos e impuestos a aduaneros. Y también se puede transferir a otro puesto. Bueno, los participantes de los proyectos. Bueno, ¿quiénes pueden presentar proyectos? Bueno, las MIPIMES, las cooperativas de trabajo y las grandes empresas, pero solo como cedentes. Ceden su masa panarial para capacitar a otras empresas. Y los destinatarios son los trabajadores, trabajadoras, presidentes, vicepresidentes, socios, gerentes de PYMES. Grupos asociativos de MIPIMES, emprendedores, emprendedoras, asociados a las cooperativas de trabajo y también las instituciones intermedias de apoyo PYMES, que pueden ser instituciones sin fines de lucro públicas o de representación público-privada, que se encargan de la promoción del desarrollo MIPIMES en una región, localidad y los parques industriales públicos, privados o místicos. Como modalidades del programa tenemos cinco modalidades. Hoy nos vamos a ocupar de la modalidad uno, pero bueno, les cuento que en la modalidad uno el reintegro va del 35 al 100% de los gastos efectuados. En la modalidad dos el reintegro va del 90 al 100%, en la tres del 90 al 100, y en la cuatro y en la cinco es el 100% de los gastos efectuados. Y en la cinco, máximo, siete millones de... Las capacitaciones que se pueden realizar, bueno, las dividimos en tres formas. Las abiertas, que son las actividades realizadas por universidades públicas y privadas, o alguna otra institución acreditada dentro del territorio de la República Argentina, y que estén orientadas al público en general. Remarco lo de que tienen que ser dentro del territorio de la República Argentina porque no se aceptan capacitaciones del exterior. Cerradas son las actividades diseñadas específicamente para la empresa, y financiadas exclusivamente por la empresa solicitante, beneficiaria o sedente. Y el desarrollo y dictado debe ser único para la empresa beneficiaria. No se pueden superponer con actividades, por ejemplo, impartidas en otras empresas. Y después tenemos la modalidad asistida, que son actividades desarrolladas dentro de la instalación de la empresa, a cargo de un experto, experta PYME, mediante el cual se transmiten conocimientos prácticos con una finalidad, por ejemplo, de solucionar algún problema específico, o realizar una mejora, o una innovación para la misma. Los topes máximos del proyecto tenemos, para la micro y pequeña, es hasta el 30% de la masa salarial, con un tope de 5 millones. Mediana tramo 1 es el 30% de la masa, con un tope de 7 millones. Después tenemos mediana tramo 2, 30% de la masa, con un tope de 10 millones. Y la gran empresa, un 0,8% de la masa salarial, con un tope de 20 millones. Los gastos elegibles, les cuento para las modalidades 1, 2, 3 y 4, son los honorarios de los capacitadores, los honorarios del experto PYME, los aranceles de capacitación y matriculación, los gastos por auditoría, pruebas de laboratorio y certificación. Después los gastos de certificación, que es hasta 20.000 pesos, de la modalidad 1 a 5. Y solamente en la modalidad 5 son los gastos por adecuación edilicia, o por equipamiento de capacitación. En la modalidad 5 no se financian obras desde cero, siempre es una adecuación o una inversión para la capacitación. Bueno, la convocatoria abrió en mayo de este año, y los proyectos se pueden presentar hasta el 28 de septiembre, donde cierra, y pueden tener una duración de hasta 12 meses. Se reconocerán los gastos de actividades desarrollados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, para las actividades abiertas en todas las modalidades. Y para las actividades cerradas, serán reconocidas siempre desde la pre-aprobación del proyecto, y podrán extenderse hasta 12 meses después de la misma. Y se admiten capacitaciones presenciales o virtuales. Bueno, para este año hubieron modificaciones para facilitar el acceso y la participación. Y se simplificó el tema de documentación a presentar. Entonces, no se requerirá la presentación de la certificación contable a las mitines participantes en la etapa de presentación del proyecto. Y la inexistencia de deuda exigible para todas las empresas, así como la verificación de la sumatoria de la masa salarial de los 12 meses previos para el caso de mitines, será examinada por la Dirección del Desarrollo de Capacidad Productiva. La utilización de cupo en otros organismos será informada por la empresa al momento de la carga del proyecto, como una declaración jurada. Y para el momento de la rendición de cuentas, la información sobre el alta temprana de los participantes, también será verificada por la Dirección de Capacidad Productiva. Y para este año, los incentivos a proyectos de capacitación son los siguientes. Se va a otorgar mayor puntaje cuando más del 50% del monto solicitado sea exclusivamente por área temática de eco, innovación y gestión ambiental. También se va a dar puntaje adicional a aquellas empresas que participen del programa de mentores, también para las que presenten aval del programa de competitividad de economías regionales, PROSER, y o de unidades de transformación digital. Y se incorporan como áreas temáticas estratégicas, triple impacto, competencias de gerenciamiento asociativo, industria 4.0 y perspectiva de discapacidad. ¿Qué se necesita para presentar un proyecto? Bueno, contar con un certificado MIPIME vigente, en caso de corresponder, acreditar inscripción en el Registro Único del Ministerio de Producción, RUM, completar el formulario de presentación del proyecto en el DNA, presentar antigüedad requerida para el caso de posgrado máster, que serían dos años, acreditar la condición de institución de apoyo y el detalle de gastos, presupuestos para la modalidad 5, no contar con deuda previsional o fiscal exigible, y contar con un mínimo de 425 puntos, según tabla de priorización. En el caso de que resulte admitido y tratarse de gran empresa o cooperativas de trabajo, sí se solicitará que adjunte certificación contable, conforme a anexo D o E, de las bases y condiciones que indique, declaración de la masa salarial de los últimos 12 meses, y la utilización del cupo de crédito fiscal en otros organismos. Y en el caso de mi cine participante, los requisitos de masa salarial se obtendrán de los sistemas de información del registro de mi cine. Bueno, pasos en el DNA, que es la presentación del proyecto, en el sistema operativo que tenemos, tienen que crear un usuario, registrar un mail, al cual le lleguen las notificaciones, o sea, un mail que utilicen, que puedan tenerlo para poder chequear si les mandamos alguna notificación. Informar el CUIP, número de transacción del certificado PIME y RUM, la masa salarial, y utilización del cupo de crédito fiscal en otros organismos. Al seleccionar la modalidad, deben informar el título, los objetivos, y resultados que esperan del proyecto que van a presentar. Luego, los datos de las actividades, el nombre de la UCAP, la cantidad de horas, jornadas, los participantes, la temática, temario, monto y participantes. Y luego, en el TAP, que es trámites a instancia, para la formalización del proyecto, modalidad 1, deben ingresar el número de RUM, subir el formulario de presentación del proyecto, descargado del sistema DNA, en la etapa inicial, que es lo que les conté recién, carga de documentación de la modalidad, es la certificación contable a Nexo E, para cooperativas de trabajo, modalidades de 1 a 5, que se expida sobre los siguientes puntos. La declaración de la suma total de retornos, en concepto de retribución del trabajo, realizado por los asociados o asociadas, de los últimos 12 meses, anterior a la presentación del proyecto. Si utilizaron o no, cupo de crédito fiscal en otros organismos, incluso informando si dicho monto es cero, deben poner cero. Y alta, temprana, y en caso de máster o cobrado, deben presentar, como ya dije, una antigüedad a dos años. Bueno, te lo dejo con Dani. ¿Qué tal? Bueno, ahora puntualmente voy a hablar sobre la información para la modalidad 1. Voy a bajar la cámara por un tema de conexión. Bueno, la modalidad 1 es la de capacitación del personal de la de MIPIME y de las cooperativas de trabajo. Esto se trata de proyectos de capacitación presentados tanto por las MIPIME como por las cooperativas, para justamente los empleados en relación de dependencia, los presidentes o presidenta, vicepresidente, vicepresidenta, y o socios o socias, gerentes y gerentas. Y en el caso de las cooperativas de trabajo, para sus asociados. ¿En qué consiste? En poder presentar un proyecto hasta seis actividades. Es el máximo de actividades por proyectos. Los cuales se pueden combinar entre abiertas, cerradas, o de asistencia de un experto PYME, que son las que explicó recién José. Y los gastos por dichas actividades se pueden reembolsar desde un 35% hasta un 100%, que bueno, luego lo vamos a explicar, que esto es de acuerdo a los criterios, por ejemplo, por el costo de las personas presentadas en el proyecto, si tiene o no presencia de mujeres en la nómina de la capacitación, y según las áreas temáticas estratégicas que elija cada programa. Puntualmente, en cuanto a los reintegros. Bueno, como les comenté, pueden ir desde un 85% hasta un 100%. En el caso de las microempresas, se toman adicionales, de acuerdo a el costo per cápita de la capacitación, siempre y cuando sea menor a 300.000. ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de empleados o de empleadas involucradas en la capacitación en relación a la inversión solicitada. Tiene que ser menor a los 300.000. Y se adiciona un 5%. También se puede adicionar un 5% en cuanto a la equidad. si la nómina de las mujeres a capacitar, está conformada al menos por un 30%. Y por último, se puede adicionar otro 5% si se tienen en cuenta diferentes áreas estratégicas, que son el desarrollo exportador, calidad, diseño, eco-innovación y gestión ambiental, capacitación para el acceso y el uso de herramientas y servicios digitales, metodologías de incremento de la producción Kaizen y 5S, incorporación de perspectivas de género en la estructura organizacional, triple impacto, que triple impacto es en base a la sociedad, la economía y el ambiente, las competencias de gerenciamiento asociativo, e incorporación de perspectivas y discapacidades. Entonces, si tenemos en cuenta estos tres puntos, pueden adicionarse y llegar hasta un 100% en el caso, por ejemplo, de las microempresas, teniendo en cuenta, por ejemplo, una empresa de mediano tramo 1, arrancarían un reembolso de un 55%, y pueden llegar a un 70% del reembolso, teniendo en cuenta estos tres citas. En forma de resumen, vemos que las empresas solicitantes serían, en cuanto a la modalidad 1, las MIPIMES, las PIMES o las cooperativas de trabajo, para el beneficio de sus empleados en relación de dependencia, o, en el caso de las cooperativas, de sus asociados. Que tienen en cuenta que las actividades las pueden brindar las universidades públicas, nacionales, provinciales, o lo que nosotros llamamos UCAPs, que son las entidades de capacitación, que pueden ser tanto personas físicas, como jurídicas, y, en el caso de las actividades, pueden ser los expertos y MIPIMES. Y, se brindan, en la agenda estratégica de la dirección, tenemos en cuenta las capacitaciones que se dictan en cuanto a calidad, diseño, las de productividad, que pueden ser las de Kaizen y la 5S, las de desarrollo exportador, las de eco-innovación y gestión ambiental, teniendo en cuenta actividades perspectivas de género, de industria 4.0, de discapacidad o de triple impacto. Ahora vamos a tener en cuenta los pasos para llegar a obtener el beneficio final. Comienzan con la presentación online del proyecto, ya no se hace más por ventanilla, y llegando a finalizar con la obtención del crédito en su AFI. Se comienza con la presentación del proyecto vía DNA, que es el sistema del ministerio, que después a la finalización de la presentación, Gastón nos va a estar comentando los pasos para ingresar, cargar el proyecto, todo completo el proceso. Entonces, ingresamos, cargamos el formulario de presentación, incluimos la documentación respaldatoria de cada proyecto que nosotros necesitamos presentar, y lo enviamos a Cepime. Llega el programa, lo evalúan los diferentes evaluadores, y se tienen en cuenta los objetivos del programa, la claridad del problema que plantean las empresas y los objetivos del por qué necesitan tomar dichas capacitaciones. Los participantes de la actividad, si tienen, si están inscriptos, si son empleados en relación de dependencia, la antigüedad, en el caso de tener, de tomar algún más o algún posgrado. La razonabilidad del presupuesto presentado, recuerden que para las actividades cerradas, nosotros contamos con una grilla, teniendo en cuenta el costo por hora de las actividades, y esto se obtiene un puntaje mínimo que son de 425 puntos. Si se establece, llega a ese puntaje mínimo, se puede continuar con el proyecto. Y hay que tener en cuenta que, si bien para las MIPIMES no tienen que presentar la certificación contable este año, sí nosotros tenemos en cuenta, junto con la dirección de capacidades productivas, desarrollo de capacidades productivas, si tienen o no deudas fiscales o previsionales exigibles. Eso lo controlamos nosotros este año. Después, ¿cómo se llegan a esos 425 puntos mínimos para poder acceder al programa? Bueno, en las bases, en el artículo 10, hay una grilla de los criterios de priorización. Acá, en base a resumen, les comento, se tienen en cuenta el CLAE de la empresa, o sea, la actividad económica que tienen declarada en AFIP. Esto va desde un adquieren un puntaje máximo de 100 puntos a un mínimo de 25, según dicha actividad. También se tiene en cuenta la modalidad solicitada, en el caso puntual de la modalidad 1, si tienen capacitaciones hasta dos participantes participantes, se adiciona, es un puntaje de 25 puntos. Si las capacitaciones que quieren tomar llevan tres, cuatro, y cinco participantes, tiene un puntaje de 50 puntos, y si tienen capacitaciones mayores a cinco participantes, se tiene un puntaje de 75 puntos. También se tiene en cuenta el domicilio productivo, es el domicilio que están inscritos siempre en AFIP. El tamaño de la empresa, si es micro, medianas, también parten de los 100 puntos hasta un mínimo de 50 puntos. En cuanto a el área temática, también tengan en cuenta que se adiciona puntaje si es área temática estratégica. En cuanto al costo per cápita, también adiciona un puntaje adicional si es menor a 300.000 de la capacitación, 300.000 pesos la capacitación. En cuanto a la cantidad de proyectos presentados para la convocatoria, también el primer proyecto lleva 50 puntos y a partir del primero 25 puntos. y si participan como solicitantes en la comunidad de mentores de la Secretaría de la Subse de Emprendedores o en el programa PROSER o en el programa de competitividad de economías regionales, tienen un puntaje adicional de 75 puntos. Como comentó José al principio, esto lo realizan bajo la presentación de una nota en el momento de la presentación del proyecto. Una vez formalizado y preaprobado el proyecto, tienen que ingresar al TAD. Acá tienen que ingresar, tengan en cuenta con el número de quit, el expediente lo inician con el número de quit de la empresa, por favor. Realizan la carga del formulario de presentación contable. Se adjunta, mejor dicho, la presentación del proyecto, se inscribe la certificación contable, solo las grandes empresas y las cooperativas de trabajo. En el caso de la modalidad 1, van a ser las cooperativas de trabajo. Recuerden que las MIPIMES y las PIMES en esta instancia no es necesario presentar certificación contable. Y si hay alguna documentación adicional, también lo pueden subir en esta instancia en el TAD. Luego, la dirección procede a realizar cortes periódicos sobre los proyectos que completan toda la documentación en trámites a distancia. Y aquellos que se encuentren dentro del puntaje del corte establecido y que cumplan con los requisitos exigidos serán preaprobados. Tengan en cuenta que si bien el puntaje de 425 puntos los accede a presentarse, no siempre los 425 puntos es el puntaje de corte. O sea, el año anterior, por ejemplo, hubo cortes periódicos de 550 puntos. Entonces, por más que accedan a presentarse en el programa, tienen que tener en cuenta que si los cortes periódicos son, por ejemplo, de 600 puntos, no es que les quedan fuera, sino que van a quedar para la segunda tanda de presentaciones del segundo corte. Y luego se asigna el cupo de crédito fiscal mediante un acto administrativo y el proyecto ya queda formalmente aprobado. Luego, el cuarto paso es la ejecución que tengan en cuenta que se debe realizar la carga del cronograma de actividades de la capacitación para actividades cerradas y asistidas previos al inicio de las mismas. No pueden comenzar a ejecutar las actividades cerradas o asistidas sin antes haber cargado en el DNA el cronograma. Esto consta de la cantidad horaria, las fechas y los participantes que van a realizar las actividades. Recuerden que las actividades cerradas se reconocen desde la pre-aprobación 12 meses para adelante y las asistidas también tienen las mismas fechas desde la pre-aprobación 12 meses para adelante y tienen que realizarlas a cargo de un experto o experta PYME que dichos expertos tienen que estar inscriptos en la base del programa de expertos PYME y en cuanto a las actividades abiertas está así no hace falta que carguen un cronograma de las fechas ni los participantes y recuerden que pueden comenzarse a dictar a tomarse a partir del primero de enero tienen fecha de calendario primero de enero a el 31 de diciembre y el último paso es en cuanto a la rendición y la evaluación del proyecto esta rendición se realiza hasta los 90 días corridos tengan en cuenta las fechas por favor contados a partir del día siguiente a la finalización de la última actividad de la última jornada o en el caso de la modalidad 5 en la compra de bienes aprobados en el proyecto o bien de la fecha de la publicación del arreso de asignar esto es lo que ocurra último tengan en cuenta que si rinden posterior a los 90 días de alguna de estos casos no se puede continuar con la evaluación del proyecto y queda fuera para el mismo tienen que primero ingresar al sistema de Enea completar el formulario de rendición los datos de facturas y recibos luego ingresar al TAD adjuntar el formulario de rendición que cargaron inicialmente en el Dnea tienen que adjuntar facturas y recibos acá sí tienen que adjuntar la certificación contable que es el modelo F que está en las bases del programa tienen que adjuntar también los certificados de participación emitidos por la SUCAP recuerden que para las actividades abiertas son certificados o diplomas de participación de rendición de las capacitaciones y de las actividades cerradas o asistidas son notas emitidas por las SUCAP que tienen que contar con la fecha con el horario y con los participantes que realizaron cada capacitación tienen que estar firmadas por los representantes de la SUCAP y en cuanto a las actividades asistidas tienen que tener un pequeño resumen brindado por el experto de lo que constó dicha capacitación también en TAD se tiene que adjuntar en el caso de que no sean empleados en relación de dependencia las actas de las autoridades que tomaron las capacitaciones y en el caso de requerir alguna documentación adicional y por último se procede a la emisión del bono que este se acredita en la cuenta de AFIP de cada empresa y tengan en cuenta que estos bonos sirven para pagar como dijo José al principio impuestos nacionales y se pueden utilizar para transferir el 100% del mismo a otro CWIT ahora vamos a proceder a dar algunos ejemplos de modalidades va a comenzar José bueno gracias Dani bueno esto es un ejemplo de la modalidad uno de un proyecto como se puede presentar es nada más que ilustrativo para que vean cómo se puede armar el proyecto que quieran hacer por ejemplo esta es una empresa pequeña dedicada a la fabricación de motores generadores y transformadores eléctricos y el 45% del personal a capacitar esta cargo está compuesto por mujeres entonces tenemos seis actividades como comentamos que el tope son seis actividades por proyecto por ejemplo tenemos diplomatura en transformación digital y el tipo de actividad es abierta bueno ahí eligen la UCAP o el experto que va a hacer la actividad la cantidad de participantes pusimos 10 y la fecha es de febrero a mayo del 2022 acá ven que lo que dijimos hoy que puede ser desde enero hasta diciembre porque es abierta en este caso bueno pusimos febrero a mayo pero podría ser enero a diciembre luego el monto de la actividad en este caso 200.000 luego tenemos una actividad dos que pusimos por tu vez inicial esta como es cerrada ponemos la cantidad de participantes y ponemos la fecha y la carga horaria también y tenemos que hacer el cronograma como dijo Daniela recién presentar el cronograma con los participantes y la carga horaria luego sale el monto de la actividad 62.500 luego tenemos una actividad organización de trabajo a distancia que es asistida entonces también la cantidad de participantes la fecha y la carga horaria y el monto de la actividad 20.000 después tenemos una actividad cuatro mejora continua bajo la filosofía que es asistida cantidad de participantes 13 fecha de carga horaria 35 el monto 122.500 luego tenemos como actividad cinco marketing digital que es también cerrada cantidad de participantes fecha de carga horaria el monto y por último la actividad seis es maestría en recursos humanos esta es abierta ponemos la cantidad de participantes y acá ven de vuelta que va de abril a noviembre del 2022 podría haber iniciado también en enero y no hay problema no importa el momento en que presenten el proyecto y el monto es 300.000 pesos y el total acá tenemos 757.500 esto es a título ilustrativo como para que vean cómo pueden armar el proyecto ustedes elegirán la actividad que quieran presentar y que les sea de utilidad para la empresa bueno criterios de priorización y reintegro acá vemos con la actividad económica con el CLAE vemos que nos da 100 puntos la modalidad solicitada que es uno con más de 5 beneficiarios o beneficiarias entonces ahí tenemos 75 puntos el domicilio productivo de la empresa solicitante en este caso pusimos Catamarca que nos da 100 el tamaño de la empresa como es pequeña tenemos 100 puntos el área temática menos del 50% corresponde a áreas temáticas estratégicas en este caso nos da 25 el costo por per cápita como es menor a 300.000 nos da 150 cantidad de proyectos presentados para esta convocatoria es el primer proyecto presentado nos da 100 y como no participan ni en mentores ni en proser ni UTD es 0 puntos el total me da 650 y para el porcentaje de reintegro es el tamaño de la empresa 75 adicional por costo per cápita sumo 5 más adicional por equidad porque hoy les mostré que era una empresa que capacitaba un 45% de mujeres me da otro 5% y también me da adicional por área temática estratégica total 90% en este ejemplo la empresa supera el puntaje base que habíamos hablado comentó Daniela que era un piso de 425 puntos pero dependerá del puntaje de cada corte periódico que se realice para ver si el proyecto ingresa o no si el corte tiene por ejemplo un puntaje de 600 ingresaría si supera los 650 puntos el corte digamos el puntaje de corte no ingresa pero se lo tiene en cuenta para el siguiente corte no es que ya quedan afuera sino que en el siguiente corte puede ser que puedan ingresar con el puntaje bueno ahora voy a dar otro ejemplo de otro proyecto esta es una empresa mediana tramo 1 que se dedica a la fabricación de maquinaria y el equipo de uso agropecuario y forestal y hay que tener en cuenta que en este caso el 55% del personal capacitar está compuesto por mujeres bueno este es un proyecto que consta de tres actividades la primera actividad es de gestión por procesos es un tipo de actividad cerrada por ende la va a brindar en este caso un OCAV son diez participantes y tiene una fecha una carga perdón horaria de diez de diez acá recuerden que antes de rendir dicha actividad tienen que presentar el cronograma y va a ser un monto total de la actividad de 38.170 pesos en cuanto en cuanto a la actividad número dos es un curso de metodología agiles es un tipo de actividad abierta la brinda un OCAV son tres participantes los que la realizan y optaron por realizarla de marzo a mayo del 2022 ellos pueden empezar a realizar esta actividad antes de la preaprobación no en el caso de la actividad uno ni de la actividad tres y tiene un monto de 50.000 pesos la actividad tres es una actividad de economía circular y materiales sostenibles en este caso tengan en cuenta que es una actividad de ecoinnovación y gestión ambiental por ende va a ser una actividad de un área temática estratégica va a ser una actividad asistida que sería el caso que la representa también un experto pyme tiene 10 participantes una carga horaria de 30 horas y el monto total de la actividad va a ser de 122.160 pesos y el monto del proyecto presentado es de 210.330 pesos el puntaje en cuanto a los criterios de priorización y reintegro bueno tienen que tener en cuenta que siempre tiene que tener un puntaje mayor a 425 en este caso da 775 ¿cómo está conformado? está conformado por en el ítem A la actividad económica recuerden que tomamos en cuenta el CLAE que está declarado en AFIP en este caso son 100 puntos el ítem B es en cuanto a las modalidades solicitadas en este caso si es modalidad 1 es con más de 5 participantes 5 beneficiarios o sea que tiene un puntaje de 75 el ítem C se tiene en cuenta el domicilio productivo en este caso es de la provincia de Buenos Aires y obtiene 50 puntos el ítem D se tiene en cuenta el tamaño de la empresa solicitante como dijimos este ejemplo era de una empresa de mediana tramo 1 que tiene un puntaje de 75 el ítem E se tiene en cuenta si tienen o no áreas de actividades de áreas estratégicas en este caso recuerden que dije que la actividad 3 era la de ICO innovación y gestión ambiental por ende obtienen 150 puntos porque más del 50% corresponde a áreas estratégicas podemos ver acá en la grilla del proyecto vemos que la actividad 3 el costo el monto de la actividad son 122.160 pesos por ende esta actividad es una actividad de área temática estratégica y obtiene más del 50% del total del proyecto por ende es que se le adiciona ese puntaje son 150 después en cuanto al ítem F se tiene en cuenta el costo per cápita también se adiciona 150 puntos tengan en cuenta que son menor a 300.000 pesos el costo per cápita de los participantes en cuanto a el monto del proyecto en el ítem G se evalúa la cantidad de proyectos presentados este es el primer proyecto por ende tiene 100 puntos y en el ítem H se toma en cuenta si participa o no de los programas de mentores de ProSER o de UTD de unidades de transformaciones digitales y acá dice que sí por ende se adicionan 75 puntos tengan en cuenta que para validar si participan o no de alguno de estos programas tienen que en el momento de la presentación del proyecto incorporar una nota emitida por la secretaria que corresponde de esa es la forma que nosotros tenemos para respaldarnos si pertenecen o no a alguno de esos programas y en cuanto a los porcentajes de reintegro tenemos que es una empresa mediana tramo 1 por eso arranca en un 55% de reintegro se le adiciona en este caso un 5% de costo per cápita se le adiciona recuerden que decía que tenía un 55% de empleadas mujeres en las capacitaciones por ende se le adiciona el 5% por equidad y por tener las actividades en este caso dijimos de innovación y gestión ambiental también se le adiciona un 5% de área estratégica entonces su reintegro se conforma de un 70% entonces resumiendo este va a ser un proyecto con un puntaje de 775 puntos y un reintegro de su monto de un 70% bueno tengan en cuenta que este proyecto supera los 425 pero depende del puntaje de cada corte periódico que se va a realizar si el proyecto ingresa o no si el corte tiene un puntaje de 750 puntos ingresaría si supera los 775 no ingresaría pero se tiene en cuenta para el siguiente corte ahora en forma de resumen vamos a hablar acerca de las UCAP que son las UCAP son las unidades capacitadoras que están conformadas tanto por personas humanas o jurídicas dentro de la República Argentina lo que buscan son ofrecer capacitaciones presenciales o virtuales en áreas de interés para las pymes y los emprendedores o emprendedoras quienes pueden ser dichas UCAPs son instituciones de apoyo pymes universidades públicas o privadas pueden ser también expertos o expertas pymes y profesionales con experiencias con experiencias en el diseño y dictado de capacitaciones ¿Cómo te inscribís como UCAP? Tiene que estar inscrito en el DNA informar si se inscribe como institución o como profesional seleccionar dentro del DNA la inscripción para el programa de capacitación y mi pyme completar los datos de identificación de ubicación y de contacto informar si se pertenece a un grupo económico y si tiene experiencia en el sector pyme informar las provincias en las cuales desarrollo las actividades y vincular un quit o quit de todos los profesionales que van a capacitar dentro de dicho UCAP Dicha vinculación podrá efectuarse previa a la inscripción de los capacitadores como UCAP Esto es muy importante porque en algunos proyectos únicamente está inscrito una persona un profesional dentro de un UCAP y las capacitaciones las realizan alguien del equipo Entonces lo que se tiene que validar es que todos los profesionales del equipo de la UCAP estén inscritos Bueno y por el momento esto es todo ahora va a continuar Gastón con el tema de los pasos a pasos de la carga de los programas de los proyectos y acá les dejamos algunos links de interés donde pueden encontrar las bases los anexos los accesos a TAB y al DNA los instructivos las preguntas frecuentes que son de mucha información son preguntas que la mayoría las realizan ustedes y que nosotros siempre las tenemos en cuenta y bueno y hay instructivos también para las UCAPS Muchas gracias Dani y José también por la explicación que dieron antes de pasar a Gastón y al instructivo que va a mostrar para que sepan cómo se carga el proyecto estuve viendo algunas preguntas que se repetían así que voy a contestarlas brevemente para que queden se entiendan bien preguntaron si el tope de 300.000 es el total del proyecto dividido la cantidad de personas acapacitados por curso o sea por actividad esto se puede ver en la en la tabla de criterios de priorización del artículo 10 de las bases y condiciones que después Gastón también va a mostrar eso puede ser sea un puntaje de acuerdo también a la actividad o sea si más de una actividad tiene cumple esto de los 300.000 tiene un puntaje y si no se da otro es por el artículo 10 que se va a ver eso que ahora lo va a mostrar brevemente Gastón cómo sé si la capacitación en curso es clasificada como actividad abierta esto lo explicaba José y una actividad abierta es aquella que es de oferta pública es decir puede incluirme yo puede inscribirse alguien más no es diseñada específicamente para la empresa o responde a una problemática de la empresa como pueden ser las asistidas las cerradas y las asistidas eso es una actividad abierta básicamente es pública y generalmente la dan universidades no tienen que ser universidades específicamente pero son la generalidad a eso apuntábamos la siguiente cómo saber si la capacitación que estoy tomando en una entidad de capacitación aplica o no para el reintegro esto se determina viendo las condiciones del programa va a mostrar también dónde se pueden ver las bases y condiciones para que ustedes tengan un resumen en el portal del ministerio del programa y para que tengan esa norma que son nuestras bases y condiciones del año en curso las entidades que están ya inscriptas como UCAP lo primero es consultar a la UCAP si se está brindando la actividad o sea la unidad que se está capacitando y si no en el sistema DNA cuando ingresan luego de crearse un usuario pueden consultar por quit por nombre quienes están ya inscriptos y si no es un breve trámite que como mostró Daniela hace un ratito es bastante sencillo la inscripción como unidad capacitadora así que pueden realizarlo ¿Cómo se asocia CLAE y puntaje? Bueno, esto también se va a ver en el artículo 10 hay una parte donde se especifican de acuerdo a la actividad económica desde qué número a qué número le corresponde cierto puntaje y así se va viendo cuáles tienen más puntaje o menor puntaje ¿Qué es corte? ¿Por qué si supera el puntaje indicado no ingresa? El puntaje base para el que tiene que cumplir un proyecto para ser evaluado es 425 puntos si cumple ese puntaje pasa a la siguiente etapa que es la evaluación luego lo que se realiza en el programa son cortes periódicos esto quiere decir que en determinado momento se van a tomar los proyectos presentados y evaluados hasta ese momento y formalizados o sea que hayan subido la documentación en DNA para la inscripción y también en trámites a distancia y a partir de eso se va a ver cuál es el que más puntaje tiene y ahí es el corte supongamos que es de 750 y el proyecto tiene 550 eso quiere decir que queda por fuera de ese corte no por fuera del programa ese proyecto en el siguiente corte va a ser tenido en cuenta a eso apuntábamos en la explicación estas dudas se fueron repitiendo así que quería aclararlas pero cualquier cosa tienen nuestro correo que apareció no sé si Dani podés presentar nuevamente para que se vean las dos últimas si no voy yo ahí está perfecto después sigue esta presentación la siguiente pantalla ahí tienen ese correo cualquier duda específica les recomendamos que se tiene que analizar entonces es recomendable que la puedan dejar en este correo capacitacionpime arroba producción punto go punto ar y recordarles antes de pasar al siguiente paso Dani la siguiente pantalla por favor que en el próximo el próximo encuentro será el próximo jueves 23 de junio a la misma hora 11 y se van a a tratar las modalidades 2 a 4 así que los esperamos en ese encuentro ya puede pasar Gastón a comentarles el instructivo y la página del programa muchas gracias hola que tal mi nombre es Gastón Varela vamos a a ver primero antes que nada la página web del programa no sé si se me escucha bien Dani o José perfecto si si me escuchan si todo bien bueno esta es la página web del programa puse el link ahí en el chat por si alguno no lo tiene bueno acá básicamente está toda la información principal del programa aquí vamos a recibir la capacitación tu personal esta es la modalidad 1 una red de proveedores la modalidad 2 y 3 que como dijo recién Agustina se va a hacer un taller la semana que viene un grupo asociativo la modalidad 4 una institución de apoyo y la modalidad 5 lo importante de esta página es que acá tienen las las bases y condiciones por si la quieren leer y las preguntas frecuentes este es otro documento que también les recomendamos que lean que es un pdf de 15 hojas que básicamente tiene lo mismo que vimos recién en la presentación nada más en formato de preguntas y respuestas que bueno la presentación le va a llegar a los mails con los que se inscribieron y solamente rápidamente voy a recalcar que bueno la pregunta que dice las preguntas frecuentes que es una copia del artículo 10 de la base de condiciones están en detalle de los criterios de priorización por ejemplo la que preguntaba por el clave el sistema de clave de la FIP se clave entre estos códigos digamos en esta y te suma 100 puntos se clave entre 491.110 y 530.090 acá sumaría 50 puntos entonces acá está bien detallado entonces ven punto por punto qué puntaje le correspondería a medida que van armando el proyecto para saber qué puntaje total obtienen bueno y algunos puntajes son objetivos porque depende de las características de la empresa digo el domicilio la modalidad el tamaño de la empresa pero bueno hay otros datos digamos que bueno depende del tipo de proyecto si es una actividad estratégica o no por las temáticas el monto de las capacitaciones si pertenece o no al al programa de la comunidad de mentores de Procedor o Unidad de Transformación Digital bueno esas son variables que las pueden ir manejando y que pueden sumar mayor cantidad de puntaje al proyecto pero bueno también se recomienda que lea todas las preguntas de las preguntas frecuentes y también como lo he mencionado que para ver en detalle puede ser un requisito para anotarse con MOOCups bueno entra acá en este link y ahí está todo todo el detalle ahí entramos a la parte de tu personal que es de la modalidad 1 y acá bueno a la izquierda va a estar básicamente todo el resumen de la modalidad 1 y a la derecha están las descargas con el instructivo que es básicamente lo que vamos a ver ahora en la carga del proyecto que es importante que lo tengan para saber bien qué información le pide el sistema para que ya de antemano tengan toda esa información para cargarla al sistema y no sea que uno empiece a cargar datos al sistema y después le falta algo entonces pierde todo lo que fue cargando o carga algo mal y después tiene que volver algún paso hacia atrás entonces bueno es recomendable que tengan toda la información de antemano antes de cargar el proyecto y también la grilla de actividades cerradas y capacidades asistidas también están en este pdf que lo descargan y están divididos por modalidades por temáticas cuál es el valor oral de cada actividad cerrada o asistida de acuerdo a su área temática también después lo pueden ver con más tranquilidad y en detalle entonces para para cargar un proyecto entrar acá donde dice iniciar trámite esta es la pantalla principal del DNA que es el sistema del bueno del ministerio de desarrollo productivo si no tienen una cuenta bueno se tienen que registrar acá ponen su nombre apellido el quit después el quit de la empresa o el quit personal porque el DNI de la persona el mail es importante que pongan un mail donde se le van a notificar todos los los pasos del del trámite si hay alguna observación o si el proyecto se le dio el viable bueno la contraseña y la repite la contraseña traen el usuario le va a llegar un mail con los datos del sistema para que confirmen el alta pero bueno yo andro con mi usuario ese robot como ahí es la página principal del DNA acá a la izquierda aprieta sobre las tres líneas y acá hay diferentes programas del del ministerio van a que dice capacitación PYME 2022 clickeando donde dice nuevo proyecto y los primeros datos iniciales el CUIDO de la empresa que va hasta la empresa beneficiaria la que va a recibir el bono si el el proyecto está aprobado y y acá abajo eligen la modalidad y esto es importante que quiero mostrar este cartel rojo que dice este CUID se encuentra registrado por otro usuario no continúe la carga para modificar los datos de ponerse contacto con el usuario que realizó el alta o solicitar al programa que le traslade los datos a su usuario bueno esto es un error común es porque cada CUID está asociado a un usuario si la empresa participó en el 2019 y ahora viene otra persona de la empresa y crea un usuario nuevo porque no tiene los datos del usuario que cargó el proyecto en el 2019 entonces crea un nuevo usuario no va a poder cargar el proyecto porque le va a aparecer este cartel entonces cuando le aparece este cartel nos envía por mail al mail que estaba recién capacitación pyme arroba producción punto dos punto ar el CUID de la empresa y el DNI del usuario del DNI que es el DNI con que se registraron para que le vinculemos el CUID a ese DNI y puedan cargar el proyecto y no le va a aparecer este cartel rojo esto se lo hacemos en el día es bastante sencillo pero bueno le va a aparecer si le aparece esto es muy común porque bueno la empresa participó en otro año y no tiene los datos del usuario de la persona que carga el proyecto ese año en la primera pantalla ponen el CUID la modalidad y el número de certificado pyme le van a poner aceptar y ya le va a aparecer esta pantalla y acá simplemente tiene que completar los datos de la empresa si la empresa ya participó en años anteriores ya van a estar los mismos datos que cargaron en ese año si no bueno van a tener que cargar todos los datos de cero digamos pero bueno son datos básicos de la empresa razón social bueno el número certificado pyme que se cargó en la página anterior si posee deudas fiscales y o provisionales exigibles ponen sí o no esto después nosotros lo verificamos a ver si la empresa tiene o no deudas fiscales y o provisionales casi importante si la empresa está en un plan de pagos eso no se considera deudas exigibles con lo cual puede participar acabo de describir la actividad principal de la empresa el tamaño de la empresa el correo electrónico de la empresa bueno son todos datos básicos de la empresa la cantidad de empleados actual el teléfono domicilio productivo bueno la dirección el calle el número el piso la provincia el partido el departamento la localidad y el representante legal o apoderado de la empresa lo ponen buscar con el de la persona si ya está registrado en el DNL le va a aparecer si no ponen acá aquí y agregan los datos del representante legal o apoderado le pide apellido nombre DNI número de DNI el género bueno teléfono y correo la utilización del grupo de crédito fiscal durante el año 2022 ya está en el ministerio de trabajo o el ministerio de educación como son programas de también crédito fiscal y capacitación muy similares si participaron si están participando en algunos de esos programas y tienen crédito fiscal otorgado tienen que poner cuál es el monto de lo contrario ponen cero y por último en la masa salarial que esto ustedes van a poner en la masa salarial que la masa salarial surge del formulario 931 lo que que completan y envían a la AFIP y tienen que tomar los últimos 12 formularios 931 o sea hoy es junio 2022 entonces toman formulario 931 de junio 2021 a mayo 2022 toman esos 12 en la parte de suma la recomendación número 2 suman esos valores de los últimos 12 y ponen el valor que le corresponde acá en este cuadro donde es la masa salarial para que nosotros podamos determinar cuál es el máximo de crédito fiscal que se le puede otorgar a la empresa y como habían dicho en la presentación hay que tener en cuenta que el máximo de crédito fiscal que se le puede otorgar 5 millones si es micro o pequeña 7 millones si es tramo 1 o 10 millones en tramo 2 de ambos valores el menor se compara esos valores con el 30% de la masa salarial que surge de los formularios 931 que yo completo en este cuadro de ambos se toma el menor valor y acá abajo el sistema calcula cuándo es el 30% del valor que se completa para arriba el número de RUM bueno el número de RUM es un número que como habían dicho se da automáticamente en el TAT si esto lo googlean en RUM le sale directamente el link es entrar al TAT con el usuario de la empresa completar datos básicos como los que están conectando en DNA y el número que le otorga es automático es un número de RL 5 o 6 dígitos guión 20, 22 y listo es algo automático que se le da por eso también es importante que tengan todos estos datos que los saquen del instructivo y armen un formulario un Excel con todos los datos antes de entrar al DNA para que no pasen no se traen algún dato y quede la carga de los datos a la mitad entonces una vez que cumple todos esos datos acá pongo se pone que sí guardar y pasamos a la última pantalla acá pongo las capacitaciones de encierto el proyecto primero el título del proyecto los objetivos del proyecto la problemática y necesidad de justificación del proyecto los resultados desesperados me vuelve a aparecer la empresa beneficiaria y las subcaps acá tienen que poner buscar y acá ponen ya sea por quit o por nombre de la UCAP buscan cuál es la UCAP donde van a realizar las capacitaciones ya sean abiertas o cerradas bueno acá pongo por ejemplo pongo la uva y acá ya me aparece la uva agarré otra si busco por el nombre me presento los resultados que aparecen con ese nombre y así agrego todas las subcaps que van a participar en el proyecto y acá en gasto del proyecto bueno acá se les recuerda que el top máximo del proyecto es un millón setecientos mil bueno que corresponde a la masa salarial ingresada que se ingresó a la página anterior se pone agregar nuevo y acá van los datos de las actividades que pueden ser hasta 6 como se había mencionado vamos a cargar dos nada más para usar el ejemplo bueno la primera va a ser abierta y habían marcado en un word este y elige el área temática de la actividad con innovación y gestión ambiental la subarea temática más información de la actividad lo que quieren agregar fecha de inicio como es una actividad abierta pueden poner desde enero el 2022 hasta diciembre vamos a poner que esta empieza en julio 2022 y la fecha de finalización tiene que ser antes de diciembre del 2022 y acá una cuestión con las actividades abiertas hay muchas actividades que duran más de un año por ejemplo una diplomatura que puede empezar en este año continuar en el 2023 lo que se reconoce es el proporcional por lo que cursan en este año en el 2022 con lo cual es importante que carguen los datos proporcionales por el 2022 y el año que viene el llamado 2023 presentarán el proporcional por lo cursado en el 2023 lo mismo si una actividad empezó el año pasado en 2021 y continúa este año lo pueden presentar por el proporcional lo que van a cursar en el 2022 acá selecciono el tipo de actividad si es curso posgrado máster seminario conferencia o taller de capacitación pongo curso bueno la modalidad si es presencial o distancia la UCAP acá elijo la UBA también van a ver las opciones de la UCAP que yo había elegido anteriormente la página web de la actividad acá es importante que por ejemplo no pongan solamente www.ua.edu.ar sino pongan el link directamente de la actividad cuestión de que nosotros cliquemos ahí en el proyecto y nos lleve ya directamente a la página de esa actividad acá completa todo el temario de la actividad bueno la cantidad de jornadas 40 la cantidad de horas de la actividad 80 el perfil de los participantes pueden ser todos o algunos específicos porque es la gerencia base de datos de los participantes si la empresa ya participó de los anteriores como aparece acá ya le van a aparecer los nombres de los participantes o de las personas que participaron en alguna capacitación en los años anteriores si va a ser la misma persona bueno acá directamente lo cliquen lo seleccionan en caso contrario ponen agregar participantes y ponen los datos de los participantes le ponen el 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 de la empresa el mes y el ingreso las funciones y tareas de la la persona ponen guardar y ya le figura el los datos de la de la persona que que va a realizar la 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 actividad y el monto total solicitada la actividad neto de iva también era una de las preguntas del chat y acá ya está cargada la actividad número uno recuerden que pueden cargar estas seis actividades rápidamente voy a cargar una sola actividad que en este caso es cerrada y esto es importante el cronograma deberá completarse a partir de la aprobación del proyecto recuerda que la actividad cerrada y asistida deben realizarse una vez aprobado el proyecto nombre de la actividad bueno completa el mismo dato que de las actividades abiertas la temática un tipo de actividad el actividad no cap bueno ponen todo el temario de la actividad la cantidad de jornadas 20 20 y la carga total la tengan en cuenta la grilla el anexo j que les mostré anteriormente en este caso en calidad la calidad del punto 4 bueno las horas de esa capacitación no puede sumar las no puede pasar las 55 horas y el valor hora es como máximo 4.072 pesos si les presupuestan 5.000 pesos bueno los 4.000 está cubierto por el programa y los otros mil correrían a cuenta de la empresa bueno el perfil de los participantes acá puedo seleccionar todos y los participantes de la actividad bueno si hace falta cargar uno se hace como se mencionó anteriormente y si no se seleccionan los participantes que ya ya fueron cargados agregar participantes ya fui uno de los los tres participantes de esta actividad y acá pongo el monto de esta actividad guardar y acá ya se han cargado dos actividades nuevamente estas seis actividades pueden cargar bueno gasto certificación por empresa agregar nuevo acá pueden elegir hasta 20.000 ya que como habían dicho en la presentación en la rendición del proyecto tiene que presentar una certificación contable y bueno y esos gastos de certificación están cubiertos por el programa solicita gastos de certificación y prueba de laboratorio para la temática de certificación de sistemas de gestión de calidad de procesos y productos si piden los gastos de certificación llegar a una actividad relacionada con ya sea abierta o cerrada la actividad relacionada con estos gastos que están pidiendo acá podría pues hay una actividad que es de calidad y si lo piden cada reitero es del 100% de estos gastos de certificación y prueba de laboratorio y les pide los datos de los gastos de certificación y prueba de laboratorio acá ponen el quit el organismo que le va a certificar que se posee el IRAM por ejemplo ponen el quit del IRAM el nombre de la institución ponen IRAM el concepto del gasto y el monto que solicitan y es importante que acá abren un presupuesto por el monto que están solicitando vamos por el que no en este caso y por último me pregunto si la empresa participa en la comunidad de mentores en el programa de Procer o en la unidad de transformación digital acá ponen que sí o que no esto por el puntaje adicional de de la tabla de los criterios de priorización en caso de que pongan que sí ahí tienen que adjuntar una nota que acredite la participación en dichos programas y por último acá tienen también la opción de adjuntar otro PDF que puede ser en el caso que soliciten un máster o un posgrado ahí tienen que adjuntar el área temprana del participante para acreditar la antigüedad solicitada que es de 12 meses en la empresa y lo lo juntan acá en este espacio luego me ponen guardar y continuar y acá desaparece el resumen del proyecto con todo lo que fueron cargando y acá tienen dos opciones para confirmar el proyecto y enviarlos para su evaluación ponen click aquí o si se dieron cuenta de que se olvidara algún dato o quieren confirmar algo del proyecto hacen click donde dice que volver y continuar luego con la carga y volver a inicio y podrán donde dice proyectos en preparación le va a aparecer le va a aparecer uno acá le va a aparecer 12 porque bueno hay otro proyecto pero le va a aparecer un número uno acá donde dice proyectos en preparación y cuando abren ahí o sea van a ver el proyecto que cargamos recién con todos los datos por si quieren modificar algo o agregar alguna actividad o agregar algún participante o multiplicar algún valor etcétera y una vez que se confirman todos los datos y están seguros de todos los datos que completaron bueno ponen click aquí y se nos llega el proyecto a nosotros para para su evaluación perfecto muchas gracias bueno quedaron las consultas que están haciendo en el chat el jueves que viene tenemos el encuentro por las modalidades 2 a 4 y después el 30 de junio por modalidad 5 así que los esperamos y las esperamos y vamos a estar haciendo esta dinámica también de responderles las consultas que vayan haciendo les agradecemos la participación y también les recordamos lo que fuimos diciendo en el chat que esta esta charla va a estar subida al canal de YouTube del Ministerio del programa Capacitar eso lo vamos a mencionar después y les va a llegar una invitación para que puedan acceder al link así que va a estar tanto esta charla como las siguientes y van a tenerlas en una lista de reproducción para que puedan tener acceso a todas muchas gracias por participar los esperamos y las esperamos el jueves que viene y las esperamos y las esperamos de nuevo